de De La Vega, Kelvin Cruz y el viceministro administrativo de la presidencia, Víctor de Asa, manifestaron que existe consenso entre los ediles del PRM para respaldarlos, para presidir la Federación Dominicana de Municipios y la Liga Municipal Dominicana, respectivamente. Explicaron que en la actualidad ambas instituciones atraviesan por diferentes debilidades. Ahora mismo lo que reina es un consenso total de todos los partidos políticos a través de los Secretarios Nacionales de Asuntos Municipales e incluya a todos los partidos. De hecho, no solo la Federación y la Liga, también como el PRD, conjuntamente con el PLD, tienen mayoría en los distritos municipales. Recientemente ya se firmó el pacto de la municipalidad, donde todos los principales partidos firmaron y nos han elegido como candidatos de consenso, tanto a Víctor de Asa para la próxima Asamblea de Enero en la Liga Municipal Dominicana, quien será su próximo presidente, Dios mediante, y a nosotros para la Asamblea del próximo 27 de noviembre, donde también, Dios delante, seremos el próximo presidente de la Federación Dominicana de Municipios. Bueno, de Asa además coordinará una comisión que elaborará un proyecto de ley de reforma y fortalecimiento de la Liga Municipal Dominicana.